El año pasado hemos resuelto 13 reclamaciones, una provenía del año 2012, entró en diciembre y la hemos resuelto el año pasado, y entraron 12 reclamaciones nuevas, de las cuales hemos resuelto las 12. En este momento tenemos una reclamación pendiente que ha entrado en enero de este año y que todavía la tenemos en tramitación. De ese paquete de 13 reclamaciones que hemos resuelto, pues seis hemos estimado. En cuatro se ha producido la pérdida de objeto, es decir, que mientras estábamos tramitando la reclamación se ha suministrado la información que había pedido la persona que había hecho la solicitud, es decir, que inicialmente normalmente no se le había hecho una respuesta en plazo, pero durante la tramitación de la reclamación se le ha remitido la información, con lo cual entendemos que hay una especie de pérdida de objeto, archivamos las actuaciones porque ya se le ha dado contestación. Y en tres reclamaciones hemos dictado una resolución que desestima. Por contar un poco los distintos pronunciamientos que hemos tenido, pues seis reclamaciones han sido estimadas, están recogidas en la memoria por resumir un poquito. Pues era un tema de acción social en el cual el particular solicitaba información relativa a las memorias de varios ejercicios, de la actividad de alguno de los servicios y también información sobre los menores en acogimiento familiar y residencial. Estas dos solicitudes que había hecho una persona no fueron contestadas y nos llevó a estimar la reclamación. Una información de determinadas parcelas catastrales que estaban afectadas por un procedimiento de deslinde. También en este caso se produjo una falta de contestación a la solicitud de información del particular. Y también, aunque estimamos la reclamación y señalamos que la Administración debía haber contestado la solicitud, realmente no se le entregó ninguna documentación porque se trataba de un proceso que estaba pendiente de un procedimiento de deslinde y la información todavía no obraba en el expediente, se estaba recopilando y se estaba transmitiendo. Entonces, aunque formalmente le dimos la razón, porque lo que no se puede es dejar de contestar, aunque no entregues la documentación, pues el particular, hasta que no se termine ese procedimiento de deslinde, como recogíamos en la resolución, no va a disponer de la información que solicitaba. Y la última de las reclamaciones que hemos estimado hace referencia a una consulta que se planteó también al Departamento de Acción Social en relación con el coste de determinados centros de día y la forma en que la Diputación había establecido los elementos que se habían tenido en cuenta para calcular ese precio de los centros de día. La información que se le había suministrado al particular se limitaba a señalar cuál era el importe por día, y se le señalaba en qué boletín se había publicado. Entendimos que eso no era una contestación completa y que había que explicar también las razones que nos habían llevado a establecer ese importe por día de asistencia al centro, con lo cual también estimamos la reclamación. Nos parece que en ocasiones, sobre todo para la ciudadanía, que yo entiendo que tenemos unos procedimientos muy complicados, no resulta claro cuándo tiene que acudir a la vía de transparencia a solicitar información que tiene la Administración o cuándo, siendo parte ella en un procedimiento concreto, puede solicitar esa información con mucha más capacidad porque ella es parte en el procedimiento. Es decir, si a mí me están tramitando un procedimiento en el que yo soy parte, por ejemplo, no sé, me están cobrando unos importes por centro de día o yo qué sé, yo tengo muchos más capacidad de acceder a ese expediente porque soy parte interesada en el expediente. Y, sin embargo, nos encontramos con que esas personas nos solicitan esa información a través del régimen de transparencia, que efectivamente también da unas posibilidades amplias, pero siempre menos amplias, de quien está afectado en particular por esa información que está solicitando. Yo entiendo que tenemos procedimientos complicados y nos encontramos con que interesados en procedimientos nos solicitan el entregarles la información por la vía de transparencia. Y otro aspecto que creo que este año se ha puesto de relieve es que en algunos casos se utiliza la vía de la reclamación no tanto para obtener información en poder de la Administración tributaria, sino para discutir los criterios que la Administración ha aplicado en una resolución. Es decir, la persona que nos está solicitando la información, por ejemplo, en el caso del que nos preguntaba por qué la Administración estaba haciendo el cobro de la tasa de alcantarillado, realmente lo que estaba en desacuerdo es que ese convenio que estábamos aplicando fuera un convenio que estuviera en vigor. A su juicio había perdido vigencia y entonces utiliza la vía de la transparencia para plantear esa disconformidad que tiene. Realmente, en principio, la transparencia lo que pretende es que la información en poder de la Administración pueda ser conocida y pueda ser solicitada por los particulares, pero no tanto pueda ser discutida. Para eso está más bien la vía de recurso, que es otra vía distinta.